Bikineros, bienvenidos al infierno de la cuesta al 5% perpetua. Bueno, yo, para mí, un puerto de montaña puede ser la experiencia más desagradable que hay sobre esta tierra, porque es mucho rato sufriendo. Puede ser despacio, pero es que no se acaba. Y es muy duro. Bueno, ¿cómo afrontar un puerto de montaña? Bueno, lo primero, disfrutar de las vistas, porque no me negaréis que aquí, sobre todo en Asturias, disfrutamos de las vistas, que te cagas. Lo segundo, pues, concentrarse. No pensar demasiado e ir simplemente mirando hacia el suelo, levantar un poco la vista cada poco y encontrar tu ritmo. Y lo tercero, intentar divertirse. Cuando hay un paredón, pues si te ves con fuerza, dale, joder, que olvides son dos días y luego, pues mire, coges otro trozo de morcilla en la fabada y ya está. Tampoco pasa nada. ¿Qué os recomiendo? Voy a parar porque estoy muriendo. Bueno, no sé. Bueno, yo os recomiendo no meterse en puertos de montaña largos, como es este caso, que hay que subir allá arriba. Si no, tenéis una preparación así un poco heavy. El casco, lo de la música, tampoco. Yo lo pongo, pues aquí, que no hay ningún coche ni nada. Y, bueno, te lo puedes permitir. Pero por carretera normal, lo de la música, olvídate porque al final te concentras más en la música y te puedes pegar un fogón guapo. Cuando llegas arriba, la bajada es dura porque, pues claro, estás muy sudado de la subida y tal, y la bajada se hace dura por el frío. A no ser que ibas en un clima totalmente perfecto para esto, como puede ser Málaga en mayo, pues para bajar hay que abrigarse un poquitín más y tal. Y hay que ir con cuidado porque, claro, llegas arriba cansado, llegas con ganas de bajar, pero estás muy cansado. Entonces, claro, hay que ir con mucho cuidado. Frenar mucho antes de la curva y tomar la curva sin frenar o frenar con el de atrás. El delante en una curva no se puede tocar. Lo mismo que en mountain bike. Y si el puerto es largo y se os hace un infierno y veis que vas por encima de 170 pulsaciones un rato largo, tío, para y date la vuelta. Y si hay un asador, cochinillo, vino de la casa con casera, porque el vino de la casa no se puede tomar. Yo no sé qué bebida es esa, es un brebaje, eso es veneno. No se puede tomar sin casera. Bueno, un poco de embutido y tal, y ya lo piensas luego. Y si se te hace una noche, pues te pillas una pensión y te quedas. Y al día siguiente sigues con el puerto en montaña. No pasa nada. Aquí a estas aventurillas lo que hay que hacer es venir a disfrutar. Y ser un poco conscientes de nuestras limitaciones. Yo voy a 150 pulsaciones y lo estoy subiendo bien, me está prestando. Pero hay que decir que hace 4 o 5 meses, cuando empecé con la bici de carretera, vine por aquí y creí morir. Tuve que parar un par de veces. De hecho, tuve que parar a cagar. O sea que, imagínate. Venga, viquineros, chao. Ah, por cierto, me parece que el Vanity San Juan se ha hecho ya el Everesting Challenge. Y se lo ha hecho en el Tour de Loma, que es como dos veces lo que estoy haciendo yo hoy. Bueno, de la que estaba subiendo, iba pensándolo, digo, joder, subirme 10 o 12 veces esto, madre de Dios. El tío este, vale, que nos ha parecido un poco, nos parece a algunos un poco cansino, un poco pesado, tiene días que el vídeo no va de nada. Poniendo la lavadora, bueno, hay que hacer un daily, que es un vídeo al día y tal, porque es YouTube, se dedica a esto. Algunos nos cae peor que a otra gente, pero lo que es innegable es que el tipo este tiene un par de huevazos increíbles. Porque me consta que, bueno, yo lo sigo, como casi todos, los vídeos muevan mucho, el tío es, la verdad, que es un crack. Y hay que decir que el tío no ha entrenado demasiado últimamente. Y dijo, pues venga, me lo hago tal, pasa mañana. Y el cabronazo, yo ayer lo estuve siguiendo, bueno, antes de ayer, lo estuve siguiendo por YouTube y tal, y se lo hizo, y tampoco se le veía al tío muerto, muerto. No sé, la verdad que una pasada de tío. Mira, Asfaltos Arios, llanera, ¿eh? Promoción. La verdad que el tío se merece un gran respeto, es un mega crack a nivel físico, está como un toro, y sobre todo a nivel mental, las cosas que hace, la verdad que se merece un respeto enorme, y yo solo siento envidia. Lo que luego a nivel personal, pues me parece un poco cargante, pero tampoco va a ningún lado, no sabe quién soy yo, y yo tampoco lo conozco en persona, o sea que no pasa nada. Nada, un beso corazón. Nada, un beso corazón.